La ciudad de San Cayetano 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 Sí, 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 esta es una cosa muy bonita Las botellas cada una de su color Fai una cosa bonito Ah, porque ese es el sitio que nos vinimos siempre a sentarnos Antes, fallanos, que éramos muchos, éramos 14 o 15 Campos y los aguardianos ya morreron Entonces sentábamos aquí siempre Porque era un sitio que no estaba de brago fresco Ya, que es el sitio, y cuando jure, que es 15 años Que íbamos aquí Antes no podíamos banderas ni nada Pero vinimos a pasar fresca aquí Traémoslas por donde las encontramos, peí Traémoslas e hay veces por a playa Collemos e traémoslas para arriba Una vez llegamos aquí, deberon de ser do Molino o do Forte Que nos pusieron ahí un trator de las Pusieron un trator de las, ahí que no nos contaban Nos vamos para pasar, y no eran los capaces ante la botella El ojo, collemos, empezamos a levarlas, pero fai falta moita chapa para arriba Porque os alambres de moito rodar fura ellas Cando hay moito vento, hay que poñelas cumpao porque quita ellas Podía nos pasar, pero tanta botella no eran los capaces A mí estraito era el centro de pica de botellas Vas a mirarlas, ven el día y vas a mirarlas La tranja ya da este sí La tranja ya da este sí Mira, un hombre na nevi, mira Mira Un millón Un millón Un millón Un milón ¡Gracias! 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 Antes que empezamos esto éramos 14 o 15 y ahora sólo quedamos dos un día que no podamos vir porque si somos bellos pues seguramente esto morde porque los chavales de ahora no importa nada se fueron ahí para discotecas por ahí valen ellos, pero para esto trabajar sin cobrar nadie quiere y creo que es lo que pensamos nosotros o compañero Hombre, esto es una cosa que faendo entre muchos sería menos trabajo pero sí es mucho trabajo a tener que andar de pavapau e eso es muy pesado pero es una cosa que se le va bien así que vamos a mirar o xo mañana como va a ser y 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